... Buenas tardes Claudio, Silvina, ¿cómo están ustedes? En efecto estamos ahora en la clínica Abril sobre la calle Humahuaca donde se encuentra actualmente Matías Ale. Trascendió hoy el testimonio de su mujer María del Mar que afirmó que en ningún momento hubo un episodio de violencia con ellas como se dijo en un principio, ellas me refiero María del Mar y Nancy, su mamá y dijo que Ale estaba tratando de protegerlas de un ser maligno. Esto tiene correlato con lo que se hablaba en un principio del delirio místico de Matías Ale que derivó en este brote psicótico. Veremos qué dice el parte médico de aquí de la clínica Abril, si es que lo darán, todavía eso no está confirmado, pero lo que sí sabemos es que estuvo hace minutos nada más Nancy, su suegra, reafirmando lo que dijo María del Mar, es decir, que no hubo un episodio de violencia sino que él trataba incluso de protegerlas ante este ser que él decía percibir y que en este momento la madre de María del Mar, Nancy, se fue a buscarle ropa a Matías Ale para traerle aquí a la clínica Abril. Eso es todo lo que sabemos por el momento, así que estamos aguardando alguna información desde el punto de vista de la salud, teniendo en cuenta este pico de fiebre que tuvo ayer, por lo cual tuvo que ser trasladado a Lotamendi y bueno, ahora sabemos que volvió aquí a la clínica Abril para ser analizado y tratado. Está en una habitación donde no tiene contacto con los familiares que lo vienen a ver, sino que los familiares, bueno, a través de los médicos van viendo cómo es el estado de Matías Ale, así que estamos aquí a la espera de cualquier novedad. Muy bien, gracias Martina, volvemos en cualquier momento.